Música Amigos, amigas, estamos en un capítulo más de este podcast de Redes Poder, iniciándolo de manera muy tradicional, como si estuviéramos en Radio Comercial. Me acompaña mi diestra, Gerardo Pineda, que ideológicamente también lo... Es derecho a ir. Yo soy de Venezuela, eres de ultradere, mileísta, mileísta. Ahorita está contento. Y a mi centro izquierda, digamos, me acompaña, nos acompaña Juan Ábalos, pues un político ya de carrera en la Laguna de Durango, y también empresario ahí en Sanatorio San José en Gómez Palacio, que es como el hospital privado más conocido de la ciudad. Del estado, fíjate. Y del estado, no sé. Gracias a Dios, sí. Te redujo, ¿verdad? Sí, no, 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 ¿qué pasó? Del país. Del país. De la zona. Y invitamos a Juan Ábalos porque de pronto también en Redes Poder nos hemos clavado mucho, quizá por nuestra, por el lugar donde vivimos. Hablamos mucho de Torreón, hablamos mucho de Coahuila, pero casi no tocamos los temas de la Laguna de Durango. Cuando, al pensar en la comarca lagunera, pues son más municipios de Durango que de Coahuila, ¿no? Entonces hace falta prestar atención también a esa parte. Más municipios y más litros de agua también. ¿Te digas cómo lo dices? A esa parte. A ese sector. Oye, el patio trasero de la comarca. Pero, no, 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 de ninguno. Oye, más municipios y más agua, litros de agua que vienen de allá, por ejemplo. Sí, también. Y o la agroindustria que está ahí afincada, ¿no? Así es. No, y aparte yo creo que la relación política que de pronto existe entre Coahuila y Durango es a partir de la sección de la comarca lagunera. Sí, definitivamente. Incluso me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque todos, muchas o pocas veces, pero sí hay mucha gente que tiene la necesidad, trabaja en Torreón, vive en Gómez o viceversa. O sea, hay una comunidad y una sinergia, pero en materia de gobierno nunca se han podido poner de acuerdo bien, como en temas de metropolización, de, oye, pues que cueste lo mismo abrir un negocio en Torreón que en Gómez, que el transporte público sea más eficaz. O sea, toda esta idea de vivir en comunidad, pues no existe, pese a que somos laguneros, ¿no? El metrobús, por ejemplo, que no se pudo concretar. No se pudo por eso. Por eso y porque las ideas no convergen. O sea, no convergen en un interés común. Y yo creo que es bien importante eso que dices, porque somos laguneros. Pero también yo les digo siempre a los de Torreón, somos laguneros cuando les conviene. Porque cuando les conviene nada más es puro torreón. Y, por ejemplo, la otra vez estaba platicando con una amiga, este, oye, que el Consejo Lagunero de no sé qué, no me acuerdo qué era. No, 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 era una cosa, asociación de lagunera de no sé qué cosa. Pero está muy padre el proyecto y todo eso. Y luego, es un honor ser parte del consejero de la asociación de esa lagunera. Y luego veo todos los nombres y pura gente de Torreón. O sea, es que no podemos estar jugando eso, güey. O sea, no viene el caso porque, ¿dónde está Lerdo? ¿Dónde está Mapimí? ¿Es lagunero o es medio lagunero? ¿O es de tres ciudades? O sea, o le entramos o no le entramos a los temas. Y en Gómez hay mucha valía de ideas también. Hay muchos recursos. O sea, es que somos una área que estamos así totalmente. La zona industrial importante a laguna es la de la instalación. Sí, o sea, la metal mecánica de Gómez no le llega a Torreón ni a las… Nada más que lo más padre, las agencias de carro, los restaurantes, están en torres, las zonas habitacionales, más fresas, por decir así. Y con eso nos deslumbramos. Pero hay mucho interés y mucha de la economía que nace desde Lerdo, Gómez, Mapimí. O sea, todo, todo deslumbramos. En Torreón, por ejemplo, abusamos mucho de la herencia cultural que tiene Gómez. O sea, el mismo, por ejemplo, un maestro mío, un escritor reconocido, Jaime Muñoz Vargas, vive aquí y trabaja aquí, pero es de Gómez. Sí, claro. Hay varios amigos también. Mac, un artista plástico. Sí, cómo no. Recibe becas aquí en Torreón. Sí, lo conozco. Y tiene obra aquí en Torreón, pero es de Gómez. Talento, sí, sí. Ajá, como tú dices, cuando nos conviene, ahora sí que todos reunidos, si hay mucho talento en la laguna y realmente Gómez aporta mucho, al menos en el tema que tenemos cercano, que es cultura, a Torreón. Pero fíjate, y también hay muchas diferencias, Gerardo. O sea, es muy curioso ver la participación ciudadana, por ejemplo, las asociaciones, ahorita que platicamos de esa asociación, que no me acuerdo cómo se llama, pero de Torrenenses, pero laguneros, o algo así. Pero bueno. Y luego me dicen, no, pero gran parte de la labor la estamos haciendo en Gómez. Pero ¿cómo? Pues si no tienen gente de Gómez, ¿cómo saben cómo entrarle a Gómez? Pero bueno, es muy diferente la participación ciudadana en Torreón a Gómez y a Lerdo. Yo te diría que Torreón y Lerdo tienen más participación ciudadana que Gómez. Gómez es una pasividad, pero impresionante, pasmante. Pueden estar haciendo lo que sean los gobiernos, pueden estar siendo uno de los gobiernos como los que tuvimos en la última, el gobernador Aispuro y Marina Vitela, fatales gobiernos. Bueno, la esposa está prófuga. Fíjate, no, no está prófuga, está en el capestre de Durango. Está investigada, es N, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Inelda? Supuestamente. Elvira N. Elvira N. Pero bueno, están ahí normal tomando su cafecito en Durango como sin nada. Pero pueden pasar esas cosas y la sociedad puede estar así. Sí, de hecho, tenemos el Jorge y yo el cotorreo de que los periodistas, digo, con todo respeto a los periodistas de todo Durango, pero en Durango son muy pasivos, o sea, cuando estás en una rueda de prensa o algo, los periodistas normalmente, pues, preguntan cosas muy oficialistas, ¿no? O sea, cosas muy... ¿Qué eso pasa más? Y lo he platicado con gente del medio en la capital. Ah, no. Y me tocó ir a acudir a la elección, la de gobernador, y sí, o sea, en primera, por ejemplo, quienes estudian comunicación, periodismo en Durango Capital, su aspiración profesional es formar parte de gobierno, ya sea desde un medio que te manden tu sobre o en la estructura gubernamental. Y está normal, está bien, ¿no? Entonces, a la hora, y lo he platicado aquí una vez, creo, ¿no? Cuando declaran ganador a Esteban Villegas, el presidente del instituto festeja y se abraza con su asistente y todo el instituto estaba brincando alegría. Decía, esta es la institución que garantiza la democracia. Sí, y la objetividad. No digo que hubo fraude, claro, ganó de calle, no hubo fraude, pero esas conductas son totalmente inapropiadas. Oye, Fernando Noroña acaba de estar hace poco en Durango, y sí vieron el video donde él declaró que había un control del crimen organizado, a su parecer, del Estado y del municipio, y que a partir de ahí le cancelaron una entrevista que tenía un medio. O sea, ahí es lo que dices tú, ¿no? Sí, sí. Los boletines de prensa son nada más lo que... Y luego ves tú los tuits de las personas de Durango, de medios, y es un copy-paste, güey. O sea, vamos a darle por acá y pum, 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 todos por allá. Quizás eso es lo que falta en general en el Estado, ¿no? Ese espíritu crítico, por ejemplo, lo han hablado los gobernadores, el mismo Villegas, se lo ha dicho la fuente que cubre Laguna de Durango, se les hace más incómodo atender a medios aquí, porque aquí de pronto sí tienden a preguntar más, ¿no? Ser un poquito más críticos. En las capitales, hablando tanto Durango como en Coahuila de Saltillo, van de muertito. Sí, sí, sí. Y ves a manos y todo, pero en La Laguna sí hay de pronto, desde el periodismo, a lo mejor tú lo viviste como funcionario. Por ejemplo, cuando estuviste en el gabinete estatal, te preguntaría, ¿cómo te trataban los medios en la capital y cómo era el trato aquí? Fíjate que para mí fue al revés, porque yo era de los pocos laguneros, era el único lagunero en el gabinete y no les gusta que haya laguneros, o sea, no les gusta que haya gente fuera de la capital en el gabinete. Entonces ellos a los tres meses ya están diciendo, no, a los tres meses va a cambiar el de turismo, no, como gestación a los nueve meses, no, al año. Y cuando vino un respaldo del sector hotelero a la labor que estaba desempeñando y de la Secretaría de Turismo Federal, pues ya no les quedó de otra más que decir, ah, pues este cuate está chameando. Porque aparte yo todavía no entraba en la parte política. Yo entendí eso como un reto de trabajo y así le respondí al gobernador. O sea, por ejemplo, los presupuestos de turismo yo los negociaba, ¿no? Secretaría de M.M.M. Hice una muy buena relación con Gloria Guevara Manso, que es una profesional del turismo, de hecho se dedica ahorita al turismo profesionalmente. Agencias de Viajes, operadores y en la parte privada. Era muy profesional y nos llevamos muy bien, pero no por llevarnos muy bien, me decía, ay, te va una lana, Juan. No, a ver qué proyectos tienes y en qué los vas a utilizar y cómo se sustenta el proyecto. Y, o sea, todo muy bien. Y esa parte yo la negociaba directamente y di mis resultados. Y aparte me uní mucho con el sector. A ver, pues, ¿quiénes son los más beneficiados del sector? Los hoteleros, los restauranteros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les podemos ayudar nosotros? Y en qué áreas, ¿verdad? En Durango Capital, en la sierra. Aquí el turismo de aventura un poco, pero no todos los municipios tienen esa vocación. Entonces, a mí, para acabar pronto, sí me querían desde el principio decir, o sea, me lo dijeron directamente, es que no es lugar para acá. Sí, para laguneros. Para gente que fuera, que no sé dónde es la capital. Fíjate que sí sucede mucho que quien viene de invitados, invitadas, que son políticos, normalmente son más abiertos a contar sus anécdotas que vivieron y sobre todo lo que pudieron observar de irregularidades. Yo sí me pregunto, porque normalmente las personas que son así de abiertas no las dejan subir tanto, ¿no? Te ha tocado que por mantener cierta firmeza en cuanto a principios de honestidad, más hechos a la ley, no te dejan subir o qué pasó. Sí, sí me ha tocado. Justamente me estás tocando una figura muy sensible. Una parte se ha sonado. Deja, saco el violín. Fíjate que la verdad es que a mí me gustó mucho la parte de participar en la política porque me dieron la oportunidad de ser presidente del PRI, que realmente lo asigna el gobernador, pero luego ya se acomodaba todo para que seas presidente. Pero yo le decía al gobernador, gobernador no me haga a mí presidente del PRI porque yo no estoy... ¿A Esteban, el actual? No, a Jorge Herrera. Le dije, porque yo estoy ubicado como ciudadano y la gente me ubica como ciudadano y tengo buena penetración entre la sociedad civil por lo mismo. Y si usted me hace prista, pues me va a poner a dar cuenta de un hierro. Y me dijo él, me acuerdo mucho, dice, no, al contrario, hay que ciudadanizar al PRI. Y dije, bueno, si usted me dice, yo le entro. Y le entramos y fueron cuatro años que la verdad fueron padrísimos. Me encantó ir a todas las colonias, a todas las comunidades. Le dije, a mí me van a grillar porque no estoy en la oficina, pero grillenme, porque necesitamos estar atendiendo a la gente en las comunidades. Pero nunca fui despensero ni cobijero. Nunca fui un presidente. Así de que vamos a darles ahora y una foto entregando. No, no, no. Porque eso se me hace muy poco digno para las personas. Sino que realmente vamos a rescatar y vamos a plasmarlo en el gobierno. O vamos a gestionar. A ver qué tienes. El alumbrado, pues vamos a gestionarlo. O sea, nosotros podemos ser un buen oído para la administración pública para dar las soluciones a la gente. Y así fue. Solamente que, por ejemplo, yo sí fui muy crítico. Como presidente del PRI, cuando Peña Nieto subió la gasolina, por ejemplo, yo dije, yo no estoy de acuerdo porque hay cosas que se pueden hacer antes de llegar a un incremento de la gasolina. Aunque como ecologista, yo estoy a favor de que suban los precios de la gasolina. Te soy sincero. Porque no se usa el carro. Claro. Entre más le suban, menos se usa. Yo sé que afecta a la economía, pero en más y menos, es menor el daño que se hace. Entonces, por ese tipo de cosas y por no entrarle, yo siento que sí se me cerraron los espacios. Hay gente que tú dices, son parásitos totalmente de la política y andan de diputados y luego de regidores y luego de funcionarios. Sí, se reciclan. Se reciclan, ¿no? ¿Consideras que es una mayoría? Sí, yo creo que sí. Y los hijos y las hijas de los desgobernadores y todo eso. Yo me topé con una sorpresa muy agradable. Por ejemplo, en turismo, Elvira Silerio estaba, que es hija de Maximiliano Silerio, hoy directora de turismo del municipio de Durango. Cuando me la presentaron, dije, híjole, Silerio. Dije, ay, no, pues esta chava va a estar aquí becada. Aquí hay un hipotismo. Pero la verdad es que es una chava fajadísima para el trabajo, muy profesional. En los stands, ella estaba desde la mañana poniendo los stands para turismo de Durango. No, la verdad, me dio una agradable sorpresa. Pero mientras hay otros que andan más por el reto del apellido. Variadores prácticamente, ¿no? Sí. Que está el tema, espero, no sé si se puede hablar de eso, pero lo he conversado yo mucho y se da mucho en Gómez Palacio hace muchos años, pues los cacicazgos, ¿no? Claro. Y cómo, pues han preservado el poder y Gómez Palacio de pronto parece el terreno de una familia, ¿no? O de varias. O de varias, ¿no? En su momento los Rebollo, los Herrera, que los, o que había, o sea, pero siempre como en cúpulas, ¿no? Sí. Como en familias que viven además bien cerquita las unas de las otras. Sí. Y menciona, oye, es que en Gómez hay de pronto tanto atraso, sobre todo en infraestructura, que haciendo una cosita bien que se vea, la gente te lo va a agradecer, sobre todo últimamente que está muy descuidado. O sea, si pavimentas muy bien una calle, la gente lo va a notar. Claro. Porque hay mucha carencia de inversión pública en el municipio, pero no lo hacen. Yo creo que hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, este, Yucatán era de Cervera Pacheco, ¿se acuerdan de Cervera Pacheco? Eso era un cacicas. Yo de historia de Gómez no sé mucho. No, de Yucatán. Ah, de Yucatán. Menos. Cervera Pacheco era un cacicas. Así. Muy así. Y rompieron con ese cacicasgo y ahorita Yucatán va así y tú dices, Mérida es... Fíjate, una de las mejores ciudades para vivir en México. Es que yo también me quedé con esa onda de ciudadanizar en los partidos políticos, pero más bien mi pregunta sería, pues, tú mismo te enfrentaste a ese reto y no se pudo. Es una partidocracia. ¿Se puede o no se puede? No se puede. O sea, los partidos políticos están hechos para subsistir en el sistema. ¿Cómo se pelea en el INE? ¿Cómo se pelean las participaciones? Es nada más... No, 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 güey. Yo soy cuando menos presidente para poder de ahí ganar y percibir. O sea, siempre estar de la ubra, ¿no? Pero lo que te puedo decir de los casicazos es que por más buenas intenciones, o sea, yo entiendo que cada quien que llega a la presidencia municipal quiere hacer cosas por Gómez Palacio. Menos, bueno, hay unos muy marcados, por ejemplo, Marina de Plano estaba muy perdida. ella iba por otros intereses que no eran, otros intereses que no eran Gómez Palacio. Realmente hizo muy poco y internet que contrataban y que no ponían, o sea, muchas tranzas ahí. Pero en general, tú llegas, aunque seas de una familia o de otra, llegas con el ánimo de hacer las cosas, nada más que ya tienes una inercia y ya dices tú, así se deben de hacer las cosas. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es abrirse y compartir un poquito las ideas para Gómez Palacio. El poder no se comparte, eso sí me queda muy claro. O sea, la presidenta es, por ejemplo, Leti y Leti debe tener ahí los manejos de todo Gómez Palacio y de la administración pública y eso hay que respetarlo. Y yo creo que esta administración ha sido operativamente mejor que las anteriores. Pero si se abrieran más espacios para que participara la ciudadanía, ciudadanía sin intereses, porque luego también ves ciudadanos que no, ¿qué? Están golpeando. Porque quiero ser proveedor. Ay, cabrón. Y luego los ves ahí de proveedores. Entonces, no, así no, con ideas simplemente se hace algo muy bueno para la ciudad. O sea, se fructifica, se abona mucho en las acciones de gobierno. Yo creo que eso falta un poquito en Gómez Palacio. ¿qué pasa? Que entiendo, es un proyecto estatal que tiene atorado mucho tiempo, pero este desnivel o puente en el 5 de mayo ha destruido la economía de todo ese sector porque está tapado, pero la obra va a paso tortuga, no tienen dinero y ahí está el hoyo hecho y no avanza y es una zona muy transitada la ciudad. Y por más gestiones que haga el municipio pues es una obra del Estado, ¿verdad? Entonces está atorado por Estados Unidos. Entonces, ¿cómo mientras el rufián que hizo eso está a todo dar echándose unos daiquiris ahí en el campeste de Durango y la gente tronada en sus negocios? O sea, qué tremendo. Yo creo que sí debe de haber más consideración en cuanto al Estado para decirle al municipio, al municipio, ¿cómo le hacemos para...? Primero, ¿cómo va a estar el flujo ahí? No hay claridad si va a topar o va a salir o va a servir o no va a servir entonces se le tiene que dar un papel al municipio, una importancia para que decida sobre el municipio pues es finalmente... En la semana le preguntaron a Esteban Villegas sobre eso y en general sobre si hay proyectos de infraestructura de inversión pública para la laguna de Durango. Dijo, no, las finanzas del Estado no da para hacer obra. Y su respuesta fue clara y con... No. Entonces, pues, ¿cómo retribuyes a la gente el apoyo, el voto? Claro. Si no es mejorando servicios públicos y desarrollando obra. Pues no, ya dijo que no. Sí. Porque en la capital yo creo que se hace, ¿no? Sí, en la capital, por ejemplo, había un puente también que no habían terminado y que terminaron. O sea, ahí sí, pues es con dinero, no hay de otra, ¿verdad? O sea, no fue por buena onda de los constructores ni nada, ni cooperaron para hacerlo, sí se pudo desatorar eso y aquí no. Entonces, yo creo que sí es un punto muy apremiante que tenemos que considerar porque es la vida de las personas, aparte de la falta de higiene, la tierra que se levanta. O sea, imagínate todas las condiciones ahí llueve. Ahora que va a empezar a llover, Dios quiera, el latasquerío ahí que va a haber de lodo y todo eso, o sea, pues no se vale, la verdad. ¿Cómo describirías en tu experiencia, cuántos años tienes de hacer política? Mira, yo participé en la política del 2010 al 2016, 2017. Ya fuera de eso, bueno. Relativamente poco, digamos. No, después sale en las campañas como el 2020, más o menos, este, 2019, ahora que en la campaña de Marina fue la última para la presidencia municipal. ¿Y cómo llegaste? Circunstancialmente, fíjate, a mí me da mucha risa porque yo iba de invitado a la toma de gobierno del gobernador Jorge Herrera Caldera, al Auditorio Centenario y llegué tarde y hasta mero atrás y con trajecillos y todo. Y yo pensé que iba a ser algo, no me imaginaba que iba a ser el evento, era un evento, tototote. Y ya salí de ahí, este, y como era fin de semana porque cambian para el 15 de septiembre, yo me voy a ir de pesca con mi hijo Eduardo y ya dije, me voy a ir a Sam's a comprar las salchichas y para los hot dogs y todo para este serme, ¿no? Y a la salida me agarran, este, porque yo había participado, yo había participado en Cana Cintra y en Comparme, me agarran, oye Juan, este, que nos está pidiendo el gobernador para Secretario de Turismo. Dije, me quedé así. Pero como ya me habían dicho lo mismo para el gobierno de Rocío Robollo, para Desarrollo Económico y no había pasado nada, dije, está bien, incluyanme. Pero yo sí le hablé a mi jefa y a mi jefe. Mi jefe, mi papá, que después descanse, le dije, oye papá, ¿sabes qué me están ofreciendo esto y la cosa sería irme a Durango y yo ya no participaría 100% físicamente en el sanatorio, sino que estaría en ciertas actividades que me lo permitan, pero estaría enfocado porque si vas a entrarle, le vas a entrar, ¿verdad? No le vas a, no vas a estar ahí. a medida no. Exacto. Aparte como funcionario te comprometes, ¿no? Claro. A dedicar todo tu tiempo en tu servicio. Bueno, depende del funcionario, pero a mí sí me metí yo 100%. Me dijo mi papá, adelante, mi papá sí participaba mucho en la política de izquierda, el PRD, en socialismo, todo eso desde chavo. ¿No le incomodó a tu papá eso? Que él en las izquierdas tú fueras por el PRI. Le dije justamente, le dije, vamos por el PRI. Dice, no importa, hijo. Dice, mientras pueda hacer algo donde pueda estar y con honestidad, adelante. No, qué buena onda. Le entusiasmó mucho la idea. Y luego le hablé a mi patrón, a mi esposa, le dije, mi amor, pues una buena y una mala, es que fíjate que está eso, pero me iría yo a Durango porque los hijos ya estaban aquí en los colegios en Torreón y con la familia y todo. Y yo sería irme allá y luego viajar y dejarlos solos en Durango sin conocer a nadie es muy mala onda. Le dije, estaría así la circunstancia y me dijo, adelante, yo te apoyo y todo eso, muy padre. Y ahí yo me fui a Sam's. Dije, no, pues. Salchichas. Sí, salchichas y hot dogs y huevo, huevito y los gancitos y todo eso. ¿Y dónde pescan? Este, íbamos a, con un, con el doctor Benjamin Cisneros al, al, a diferentes presas, a la presa San Martín allá por, por el 120 o al, al Palmito nunca fuimos, este, no me acuerdo dónde más fuimos, pero a Guapuerca creo, muy, muy padre, son las presas más chiquitas, muy padres. Allá por San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, hay una presa también, no me acuerdo del nombre, ahí íbamos. Y yo iba con mi carrito y todo eso y de repente me hablan, oye Juan, te van a hablar, van a, vas a ser tú. ¿Cómo güey? Empecé a sudar así, un chorro, yo cuando me pongo nervioso me empiezo a sudar, un chorro. Y luego yo tenía dos teléfonos, con las salchichas, con las salchichas y el teléfono, y contesté con las salchichas así, la otra llamada del 618, pues la de Durango, sabes que ya me están hablando güey, hola, ¿qué tal? Le comunico al gobernador, Jorge Herrera Caldera, el asistente Rossi, siempre es una lindura esa mujer. Y luego este, hola Juan, ¿cómo estás? Oye, felicidades, primero que nada, me da mucho gusto. Oye, pues te disculpa la premura, pero te quiero invitar a participar como secretario de turismo. No hombre, le dije, pues muchas gracias, la verdad es que yo le agradezco mucho. Voy a ir a pescar y ya lo voy a pensar. Sí, sí, vamos a empezar haciendo turismo, porque sí, vamos a Durango a las presas. Oye, sí, en ese tipo de llamadas, cualquier dejo de duda te quita la chamba. Sí, claro, claro. Tienes que estar absolutamente seguro. Pero yo estaba muy entusiasmado de hablar con la idea, porque aparte, fue muy raro, Jera, porque yo no conocía al gobernador, o sea, una reunión de canacinta con empresarios preguntándole, ¿usted como candidato está diciendo esto? O sea, normal, ¿verdad? No era ni mi cuate ni nada, o sea, era un reto muy, muy grande. Y este, le dije, no, claro que sí, oye, nomás que discúlpame, pero te pido que estés a tal hora aquí. Y ching, él era como una hora y media. Las salchichas. No, ahorita solté las salchichas y el carrito y me fui caminando rápido. Le dije, mi amor, vámonos a Durango porque voy a tomar potestas. ¡Oh, los niños iban todos con los pelos parados y yo todo con el saco sudado, o sea, porque fue una cosa de nervios y la gasolina se nos iba acabando ya llegando el Guadalupe Victoria. Ya, total, llegamos y una hora y media después ya me pasaron, ¿verdad? Ya no saliendo a la política. Sí, sí, no saliendo. Son eternas las tomas de protesta. Y aparte, fue muy curioso porque tomé protesta y todo y los niños así todos con las greñas así y todo. Nos da mucha risa mi esposa y a mí. Y luego ya de repente yo pasé un cuartito y en el cuartito estaban a los que les habían tomado protesta, pero yo no sabía quiénes eran porque no los conocía. Y luego me vieron a mí como diciendo este güey, ¿qué onda? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Y luego ya nadie me saludó ni nada. Un clima muy frío, así muy, como ellos se conocían y a los que no, era muy frío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y luego ya después iban saliendo y ya iba agarrando la onda yo que, tú de qué, no, de deporte, ah, felicidad, ah, son los güeyes del gabinete, estos ya. Los afortunados. los afortunados de la rifa y ya el último salieron todos y se le gobernador y ya vayan a la toma, a la entrega y recepción. mencionabas el Canasintra, entonces más bien conoces mucho el ecosistema de las cámaras empresariales. Sí. Y yo siempre me he preguntado, pues finalmente muchas cámaras empresariales también fungen como una especie de trampolín, ¿no? Político. O sea, si se decide quién es presidente o no, también como para, oye, tú traes intenciones de ser director de obras públicas, por ejemplo. Sí, o el que era presidente Canaco Torreón, pues hoy es primer regidor, ¿no? Sí, sí, no puedo decir que no, pero fíjate que no era una aspiración mía. Fue muy curioso porque a diferencia hay unos que tú los ves y te dices, híjole. Este trae, trae colgillo. José Luis Othema del Clip, pues fue esta candidato porque traía, y andaba acompañando al senador Enríquez en la, quería que fuera gobernador. Él sí lo ves muy enfilado y hay otros que no. En mi caso yo no aspiraba, fíjate, fue algo así que circunstancial. Sí, sí. Y al contrario, yo cuando llegué como secuestro de turismo, aunque yo, el turismo no era un tema muy de la laguna. Claro. Pero yo ayudaba mucho a temas de la laguna. Oye, fíjate que me quieren cobrar en el municipio de Indé, mucho que esto, y yo gestionaba para ayudar. Sí. Cosas que, por ejemplo, me pedían, oiga, es que apresaron a un chavo. Muchos eran injusticias de los ministeriales, pero de repente me decían, ¿sabe qué, Juan? Sí, diputado, cuando fui diputado, cuando, sobre todo cuando fui diputado, este chavo sí andaba, ah, no, dale, para adelante. O sea, cosas que cuando era, había que atenderlas, pues que se fuera por el proceso normal, pero muchos abusos también y muchas gestiones, este, de las cámaras, de los empresarios, o sea, de la gente de Gómez. Sí. Yo estuve en muchas mesas que si no hubiera estado en esas mesas, no hubiera habido inversión en Gómez Palacio. Sí, es que hay el dilema, de pronto yo digo, las cámaras no reciben dinero público, pero a veces reciben dinero para hacer eventos, Ajá. Para hacer este, entonces, pues ahí de pronto nosotros hemos visto así como, bueno, podría ser un conflicto de interés de pronto, que la cámara tiene las posibilidades de bajar dinero de recurso público. Claro. Y las utiliza para hacer eventos que pueden parecer también una especie de, pues de evento. Campaña o proselitista, Sí, pero fíjate, conscientemente ahorita, por ejemplo, yo veo que Canacintra Gómez no depende de, de que le dé el gobierno ni municipal, ni estatal, entonces esto es muy positivo. Sí, sí, Coparmex siempre se ha mantenido muy al margen, por ejemplo, y hay otras cámaras que aceptan y todo, pues ya saben, ya saben a lo que le entran, pues, pero yo, por ejemplo, siempre fui muy crítico, por ejemplo, el Festival Revueltas, me da mucha risa, porque había una ley del Festival Revueltas, había una ley, no sé si todavía exista, en donde decía que el festival se iba a llevar a las principales ciudades del estado, y entonces cuando sacaban la cartelera, Air Supply en Durango, este, Chicoche en Durango, todo es, Megadeth en Durango, Durango, y en Gómez el payecito trivilín, güey, y yo, y yo declaraba como diputado, no estoy de acuerdo, y el director del ICED no le está ayudando al gobernador, y me hablaban, no Juan, espérate, es que tranquilo, no, es que nada más es lo que es, es una ley, güey, o sea, tienen que, ya dejarse, o sea, que dice la ley, que se lleve todo a todas las ciudades, los espectáculos a Santiago, pues los revueltas eran de Santiago Papasquiaro, cómo no se llevan a, al Salto, al Erdo, a todas partes, y además, Durango es un estado muy complejo, porque territorialmente, hay mucho municipio en las montañas, y dos, con mucha pobreza, mucha marginación, seguramente los todos del norte es el que más marginación tiene, definitivamente, pero eso no quita que dejaran de ser, presupuesto había, entonces ya luego, el que la cachaba era Pepe Campillo, oye, y me decían, ¿y a quién van a traer? No, tampoco me dieron a escoger, a mí, ni yo quiero estar en el papel de escoger, ya si te gustó o no lo que Pepe Campillo escogió, pues ya, pregúntale a él, pero entonces ya hacían una extensión, no, es que ya la próxima semana vamos a anunciar lo que vamos a hacer en la laguna, pues anunciarlo todo junto, eso es una jalada, pues, entonces yo sí tuve oportunidad, por ejemplo, hicimos Mapimí Pueblo Mágico, no había pueblos mágicos en Durango, y fue el primer pueblo mágico, y yo quería que fuera lagunero también, y tiene todos los méritos, porque es, tiene muchísima historia, muchísima cultura. En el puente y demás, ¿no? Porque luego hay unos pueblos mágicos en Coahuila que dices, ¡ay, Dios! O sea, lo único que hicieron para hacerlo a Pueblo Mágico es que se pusieron a pintar las fachadas de mismo color, así es, y ya, pero no hay absolutamente nada. Y luego ves los de Pueblo y tú dices, ¡hijo de la madre! ¡Qué barbaro que ese es un pueblo mágico! Sí, y los de Pueblo de Oaxaca. Pero yo creo que todos tenemos que valorar la riqueza que hay en los pueblos, y en este caso Durango, pues, tenía Mapimí, y lo hicimos Pueblo Mágico, esto es muy padre, las fachadas de Durango, las fachadas de Lerdo, te encontrabas con presidentes municipales muy entusiastas y con otros más así. Lerdo es un caso también, ¿no?, actualmente. Sí, Lerdo es un emperador, digo, perdón, el presidente municipal que tiene en esta... De hecho, estaba viendo, Lerdo es el único municipio lagunero... tiene nombre de emperador, ¿no? Este año y el pasado que trae un déficit de empleos. O sea, no nomás no produce, hay cada vez menos espacios de trabajo en Lerdo. ¿Tú sabes una diferencia entre la política que se hace en Durango, bueno, al menos en la comarca lagunera de Durango, y la política que se hace en Torreón, en Coahuila? Yo te voy a poner un ejemplo, Samir Fernández y yo, éramos presidentes, siempre... Del PRI, siempre yo hacía ejercicio, ejercicio así, por ejemplo, de que vengas el presidente del PRI de Torreón y la del Lerdo, Jacqueline, y nos juntábamos, y aparte ellos habían estudiado juntos, fíjate, muy curioso. Oye, ¿qué hacemos el PRI? y luego me veían raro, y luego de repente me juntaba con el presidente del PAN y del PRD, no, que los grillos, ¿qué están haciendo? Pues güey, pues estamos haciendo política, porque quien quede de presidente o de eso, pues es Gómez Palacio, o sea, tenemos que... Las políticas llegar a acuerdos, ¿no? Pues claro, tenemos que tener ese tipo de diálogos, pero se asustaban y luego grillaban, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iba? Ah, no más. A decir que en los otros partidos no... No, ¿qué cosa es la diferencia? Te preguntaba. Ah, la diferencia de política, bueno, entonces Samir y yo éramos presidentes del PRI. Sí. Para la campaña... Ya te lo pierdo. Entonces estaba pescando, estaba con las salchichas en la mano. Oye, entonces bueno, éramos presidentes del PRI, fíjate. Sí, sí. Y en la campaña de Esteban Villegas y de Leti Herrera, nosotros en Gómez Palacio ganamos todo, a pesar de los pesares, porque hubo muchas trampas y muchas zancadillas ahí, travesurillas ahí. Ganamos y ganamos para Esteban Villegas en Gómez Palacio. Ajá. Y Samir perdió su elección. Ah, sí es cierto. Este, con el PAN, creo. Sí. Este, fue cuando se vino la bola azul y todo eso. Bueno, al término de eso, a Samir lo hacen delegado de desarrollo social y lo diputado y todo eso. Y a mí, no, con la pena, joven. Ah, cabrón. Gracias por participar. Oye, fue cuando yo me molesté con Enrique Benítez, que era el presidente del partido. No, Juan, es que aparte tenemos un compromiso ahí con Matuk, con el dirigente de la SNC. Le dije, no mames, güey. Oye, perdieron en Durango. O sea, en vez de premiar a quien realmente estaba haciendo, tú preguntabas en Gómez y la verdad el PRI estaba súper cerca de la gente. Porque con el tiempo Samir Fernández, que ya presenta el PRI en Torreón, pues también le dan su notaria pública. Al mismo tiempo era diputado local. Era todo. Sí, súper privilegiado. Era todo. Pero entonces la diferencia un poco es que premian a... Un saludo para Samir. Sí, un saludo a Samir. Premian a... Que podría ser candidato para la candidatura. No lo sabemos. O sea, premian mal, pues por así decirlo. Premian por conveniencia más en Durango que acá. O el PRI de Coahuila valora más a sus soldados. Yo creo que valora... Eso es, Gerardo. Justamente, o sea, hay más institucionalidad y carrera política en Coahuila y en Durango es más circunstancial. Es así de que eres cuate o eres familia o eres conocido o voy a hacer transa contigo. Y así, así lo veo yo. Sí suena, sí parece. A mí sí me suena como que... Ahora, ¿dónde es más difícil ser oposición? ¿En Gómez Palacio? Yo creo que en Gómez y en Durango. Sí. Porque hay menos apoyo de la población. Yo creo que hay menos solidaridad. O sea, aquí, por ejemplo, en Torreón convocan a marchas y va la gente. Sí. Van más en Facebook, ¿verdad? En Facebook, sí, sí, hay que ir. Son 10 mil en Facebook y van mil. Sí, pero en Facebook eran mucho más. Bueno, siempre participamos más con clics inventando madres en las redes, ¿verdad? Pero en Gómez sí te dejan solo. O sea, hay gente que ha sido vapuleada, violada, violentada, atropellada, le han quitado sus bienes y no hay solidaridad. O sea, esa es una lástima. Yo creo que el tema de la marcha feminista creo que del 2021 que fueron más de... Sí, esa yo creo que es la histórica. Que se juntaron desde Lerdo, Gómez y Torreón y llegaron ahí. Que en teoría en número, la marcha más numerosa al menos en historia reciente de Laguna pues fue la del Santos. Ajá. Fueron casi 30 mil personas. Bueno, y cuando estuvo Esteban Villegas nosotros hicimos una marcha en el PRI, pero una marcha totota. O sea, tenemos una convocatoria muy, muy importante ahí la verdad porque tenemos presencia y no nada más era... O sea, no les quiero dar a entender que yo fui fabuloso presidente. Tenemos una CNOP que era activísima. Tenemos una CNC vigente en el campo. Tenemos una CTM que estaba un poquito más colorida pero también funcionaba. El Movimiento Territorial, el OMPRI, los jóvenes, el movimiento... El mero mero sigue siendo Ismael Hernández, ¿no? Sí. No, ahorita ya creo ya... ¿Ya no? Ya cambiaron, pero... Pero pues para el caso es una cosa... Insabora, insípida. Ni funifa. Sí. Oye, yo he escuchado el chisme porque es chisme, no he visto los datos, ¿no? Pero, bueno, es que no puedes ver eso porque voy a hablar del efectivo que se mueve abajo del agua, ¿no? Ajá. O sea, nosotros sabemos que existe, hablamos de eso, pero pues no estamos en política, no estamos ahí, no tenemos una noción del tamaño de efectivo y de cuánto puede ser, ¿no? Cuando ganó Esteban, mucho se dijo que había mucho efectivo corriendo de Coahuila hacia allá y según iba a regresar para hacerle el favor ahora a Manolo que probablemente sí sucedió. Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo funciona ese... Digo, si se puede... Fíjate que gracias a Dios a mí nunca me tocó la parte truculenta de las elecciones de meter las casillas y que embarazar y todo eso, la verdad es que yo nunca le entré, porque aparte hay cosas que ya no, o sea, cuando no tienes un buen candidato no te alcanza con eso, simplemente. Entonces, si tú crees que en una campaña va a ganar alguien por la campaña que hace, pues estás bien equivocado, o sea, tú ganas por todo lo que traes detrás. Si no traes detrás y si no te reconoces la gente y si no traes trabajo y si no le importa la gente... Que si hay lenguajes, o sea, si importa mucho el candidato y la estructura. Definitivamente. Claro que para movilizar estructura pues se necesita trabajo en tierra, le dicen, ¿no? por eso... A mí me dicen mucho, por ejemplo, oye, ¿por qué no te vas de candidato independiente? Oh, pues sí. Híjole, es que es pelear contra la partidocracia y ahí sí todos se ponen en contra para que... El sistema electoral está diseñado para que el independiente tenga que pasar un milagro para que ganen con el milagro del bronco. Y con mucha lana, con muchísima lana. El bronco también tiene mucha lana de los empresarios de no volver. Pero fíjate, en la parte de la lana yo particularmente nunca vi compra de votos porque estoy seguro que sí hay compra de votos de 500 y votas y todo eso. Lo que sí vi son pagos a las estructuras y eso se usa en todos los partidos. Todos, claro. Oye, Gerardo, a ver, tú me vas a juntar 20 personas de tu confianza, de tu familia, de tus amigos y me las vas a poner en un listado con la foto de la creencia del elector. Esos son los famosos promotores del voto. Pues ellos también ya pasaron los tiempos de que entusiastamente lo hacían. Sí, claro, vamos a votar por el PRD y por el movimiento ciudadano. Ay, chingada. Ya, eso ya quedó. Entonces la raza dice sí, te ayudo, pero... Que me toque. Que me toque. Anchame la mano. Entonces son mil pesos o 500 pesos. Depende del rango y de la importación de... Y luego tienes que comprobar. Bueno, cada vez eso es más complejo. Hay todo un valor de la bolsa, ¿no? De cuánto cuesta el sector. Claro. Pero también hay un chorro de simulación. Sí. Porque luego hay padrón, no, oye, nosotros tenemos ya 800 mil promovidos, güey, son 350 mil habitantes en hombres con todos los niños, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? 800 mil. No, yo sí los tengo, no, hombre. Yo hubo una elección de estructura, literal de estructura, fue la de Marina. No fue nadie a votar. Sí. Votó como el 20% del padrón, un poquito más. Cuando fue la municipal, sí. No fue nadie. Ahí batallamos un chorro, un chorro. Mucha gente me dice, híjole, Juan, no hubieras apoyado y no, y hubiera ganado el PRI. Dije, pues sí, pero bueno. Yo no sabía lo que iba a pasar si no, no hubiera... ¿Pero por qué? ¿Por qué te responsabilizas? Porque yo apoyé muy activamente en la candidatura. Porque yo le dije, a ver, si es hombre, voy a ser yo el candidato por encuesta. Si es mujer, va a ser tú, sin lugar a duda. Entonces vamos a sumarnos y a trabajar juntos. Ah, ya. Sin embargo, ya cuando ganó, pues ya fue otra historia. Marina venía como diputada federal del PRI. Así es. ¿No? Y ya se cambió a Morena. Venía de diputada federal, fue diputada local, federal, local, federal por el PRI y luego fue federal por Morena. Y ya de ahí... Y ya luego entonces ya vino la candidatura. Sí, cuando AMLO, ella iba para diputada federal. Fue cuando la bucharon ahí en la... En la velaria, así estuvo muy terminada. Sí, y hoy está... No lo celebro, está agacho. Pues no escondida, pero pues sí se apartó del ojo público de la laguna. No quedó bien. A ella nunca le ha gustado estar en medio. Batalla para declarar. Ni ir a las cámaras, ni ir a... Sí, hablar con líderes de la comunidad, no. Ni con su mismo equipo tampoco. ¿Tú ves intención actualmente, al menos voluntad de mejorar sustantivamente la calidad de vida de la laguna por parte de la autoridad, sobre todo estatal? O sea, ¿crees que en la agenda del gobernador sí es un factor importante la laguna o todavía no? Es que... ¿De los dos gobernadores? No, el de Durango. El de Durango. Es que ha sido muy preponderante el aporte económico de la laguna de Durango para el Estado. Y las inversiones, por ejemplo, Arturo Ortiz, que es un excelente funcionario en atracción de inversiones, ha estado muy intenso. En Lerdo, por ejemplo, van a recuperar muchos de los empleos con la planta que se va a poner, no me acuerdo cómo se llama. Va a ser de las inversiones más importantes que ha tenido Durango en su historia. O sea, va a ser muy, muy importante. Y en Gómez, oye, y Lolo Chin, se viene mucha inversión. Entonces, por lo tanto, no pueden descuidar. Pero la verdad es que yo los veo muy ocupados con la operatividad del gobierno. O sea, no tienen lana, no tienen lana. Pero tampoco les falta más hacer política, no acercan actores que les puedan sumar, no aceptan nuevas ideas, colaboraciones. Yo creo que se falta mucho. En la política no todo es lana. Escuchar. Sí, no todo es lana. Puede ser muchas cosas con voluntad y con suma de voluntades o con este, pues yo estoy seguro que mucha gente en Durango conoce gente en México que pueden aportar del gobierno federal. O sea, hacer esas ligas. Yo, políticamente, al menos en discurso, yo veo a Esteban Villegas muy cercano y muy condescendiente con el presidente Sobrador. Muy moreno. Sí, pareciera que es gobernador moreno. Sí, con los libros de educación lo acabamos de ver. Sí. Yo creo que hay posturas, por ejemplo, veo más medido al gobierno de Yucatán, al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que él es muy pro AMLO porque pues la inversión que le están haciendo en el tren le ha beneficiado un chorro, pero no es tan así de que te quiero mucho AMLO, ¿verdad? Sino que hay maneras más que te dejan a mejor altura como mandatario. Oye, tocando temas misceláneos que hablaste de la federación, ¿te parece relevante, importante el proyecto Agua Saludable? Fíjate que a mí se me hace que no es la solución para el problema de agua que tenemos en la laguna, definitivamente. Es una gran inversión SOTA, pero para los que están construyendo, es un gran negociote, pues, para que el agua vaya a quedar en las manos de los mismos que han generado el problema de agua de la laguna, ¿verdad? que son los que siembran para las vacas prácticamente. No puede desaparecer, el año que entra ya no nos vamos a dedicar más que a la mezclilla, no puedes hacer eso, pero tiene que ser algo, Pablo, hay ciencia ya que te dice cómo recobrar el manto acuífero que es lo principal que tenemos que hacer. Los que dicen que hay agua, no, si hay agua, es que, la otra vez un amigo está diciendo es que en Ojuela están inundados las minas, no, no, son chaquetas mentales, o sea, la verdad es que no hay agua y estamos devastando cada vez más. ¿Qué va a pasar? Que por proteger a la industria lechera va a colapsar la laguna y ahí sí industria lechera, industria industrial, industria, todo, valga la redundancia, todo, y ahí sí va a ser un problema mayúsculo. Sí, lo que yo veo es como una falta, una crisis de falta de voluntad, ¿no? Porque bien, bien podría, como tú bien dices, la ciencia ya está suficientemente avanzada, los procesos industriales también están suficientemente avanzados como para que Lala pudiera encontrar mejores procesos de producción de leche, que además ni siquiera nos han engañado por muchos, bueno, ya es otro tema, de que la leche es necesaria, pero pudieran mejorar sus procesos para no gastar tanta agua, estoy seguro de que sí. No, y hablo también, Gera, del recargo de los montos acuíferos, estamos bien y poquitas porque vamos a, estoy aquí en Londres en el Támesis, hay una foto así y el pinche regate así con caudal, estoy en el Berlín en el Rhin y es el pinche riote y aquí llegamos al lecho seco y se nos hace lo más normal, cabrón, por ahí podría circular el agua, debería, y recarga ahí, porque llueve, que la suelta un poquito, toda la gente va, y ahí está viendo el agua, es algo padrísimo, Jorge, hasta se su carne asada, sí, o sea, debíamos aspirar a tener una circulación del agua constante todo el año, imagínate cómo cambiaría el ecosistema para ahí, o sea, como el Cañón de Fernández se pondría acá, y luego toda la economía que generaría de restaurancitos, de cafés, de lo que te puedas imaginar, y luego aparte se recarga el manto acuífero, no se va a recargar de un año a otro, porque llevamos 50 años explotándolo, pero le entran 3 gotas y le sacamos 3. Pero lo primero que sí puede pasar es eliminar el déficit, o sea, que le saques 100 y entren 200. y de tanto huechicoleo del agua, o sea, en los canales, a ver, ábrele la compuerta aquí, ya se va mi parcela, para empezar, el agua rodada, y luego, yo tengo una concesión de agua de extracción del manto acuífero, y con esa la clono, y son 5, y aparte, no tiene ni medidores, o sea, con agua con qué cara te puede decir que va a controlar si no ha querido controlar. Ahorita hay un amparo muy importante que se metió. El concesivo de la corte. El de Prodenazas, ¿verdad? Sí. Bueno, Prodenazas junto con otras organizaciones. todo eso, con unos abogados muy brillantes, la verdad, que son parte de Prodenazas también. En Prodenazas tenemos muy buenos abogados, también Juanjo, que ha participado en el amparo que hicimos con el agua saludable, pero ese amparo es muy importante, muy determinante para el uso del agua en la laguna. ¿Tú también estuviste ahí en el promoviste? Yo soy parte de Prodenazas, me formo parte de Prodenazas también. Andas en todo. Fíjate que fue muy curioso. Fíjate que sí. No, y me han invitado a más, pero la verdad es que te tienes que concentrar. No, no te da la vida. A mí me llama mucho la atención que en Prodenazas me hicieron la invitación a pertenecer cuando yo era presidente del PRI y yo les decía, oye, pero yo soy presidente del PRI, ¿estás conscientes de eso? Dices, sí, no, pero la verdad es que pues es un tema a mí que me interesa mucho porque sí me preocupa mucho pues ver el mundo como está, y luego no agarramos la onda. Y por ejemplo, tú que estás en todo, ¿desde por dónde más bien le ves si es que se puede arreglar este planeta, este mundo, nuestra sociedad? ¿Por dónde le ves? O sea, la iniciativa privada tiene que cambiar, tiene que cambiar la política, tiene que cambiar la sociedad. ¿Quién tendría que dar el primer paso como para poder realmente hacer un cambio fuerte? Pues yo creo que alguien que tiene mucho empuje es el poder económico, definitivamente. O sea, mientras Coca-Cola, por ejemplo, siga vendiendo, bueno, ya me eché una marca. Pero todos los refrescos, por ejemplo, Pepsi, también lo hace. Todos, Pepsi. Mientras sigan con las Pets, por más que digan que van a ser asientos descusados, reciclados, de las botellas. Sí, son un chingo. Y aparte, se recicla una parte bien poquita. No lo hagas, güey, usa el cristal. O sea, es tan sencillo como eso. El vidrio. Sí, perdón. Oye, vamos a cortar esa parte. Córtale, córtele mi cristal. No, pero cuando... Usa el vidrio, aparte el cristal es muy caro porque las copas se puede cortar esa parte del libro para hacer de estos fake notes. Hagan botellas de poco. Sí. Hagan botellas de poco. Juan no malo dice que usen en vez de plástico, en vez de PET. Sí. No, sí, pues es más, es mejor el cristal, claro. Claro, el vidrio. Bueno, porque sí se usa vidrio, el cristal es más acá, tiene más proceso y todo eso. Ajá, sí. Pero... Sí, bueno, por decir algo, pues, pero, o sea, usó un llamado a Coca-Cola, a Pepsi, a todas las empresas, pero también a las... a las petroleras, a las mineras. Y luego, fíjate, Jorge, vamos a lo mismo, no, que vamos a usar los carros eléctricos y luego que vamos a usar con las baterías, güey. O no hagas carros eléctricos, carrotes electricotes, güey, de esos Tesla con unas UV. Sí. A ver, ya, güey, deja el carro en paso. Los carros estos chinitos, chiquitines. esa es la solución del transporte, o sea, invierte el transporte urbano. Un buen transporte público, evidentemente. ¿Por qué no? La otra vez andaba en camión yo y dije, no hombre, güey, qué bárbaro, pobre gente que tiene que andar en el camión y en el taxi, güey. Son indignos. En Gómez es un tema porque las concesiones son estatales. Son estatales. Están firmadas como a 250 años. pero son indignos. Y usan camiones modelo 62. No, hombre, y se me hacen muy jóvenes. Sí. Se me hacen muy nuevos, güey. Tiemblas y te da cosquillas en la plancha del pie, güey. No, es una cosa, pero deplorable. La verdad es que no se vale que tengamos a la gente viajando en ese tipo de... Te parece que se van a desarmar, güey. No, O sea, ibas a otra parte y digo, ay, qué padre el camionzote y todo eso, cabrón. No hay alternativa. Digo, se quedó sin Metrobús. Una mafia. De Durango, ¿no? Sí. Pero porque estaba mal planteado, porque lo plantearon del lado de Torreón y decían, no, que el Metrobús llega aquí al Puente Colorado y luego que por todo el Boulevard Alemán, pues por el Boulevard Alemán no está el flujo de gente en Lerdo y en Gómez. Está por el perimérico, güey. No más que la empresa que lo diseñó, pues a modo de Torreón, o sea, es donde dices tú, no se vale. ¿Cuál dirías que es el problema, el primer problema de Gómez? O sea, el que primero debería de enfocarse ahí la atención rápido. Yo digo que es el tema de participación ciudadana y de agua. Es un tema... O sea, Leti acaba de decir hace poco, oye, pues qué padre el agua saludable y todo eso, y luego va a llegar a nuestras redes y qué onda. Pues sí. No nos han dado dinero para las redes y el imbécil, el gobernador anterior, es que no se puede llamar anterior, agujero toda la Colonia de las Rosas y el Campestre. Duró un año con Terregal. Ahí se manifestaron los vecinos, ahí ya me acordé. Sí, pero porque era campaña y ahorita ya no hay manifestación. Ahorita está todo tapado, todo hundido, están, hay pozos por todas partes y es lamentable. ¿Cómo se llama la Colonia Las Rosas? Las Rosas. Y el Campestre también. Sí, sí, sí. Así es. Ahí está un cochinero, dice, entonces el agua y la participación ciudadana. Los servicios públicos, en Gómez, son un tema, los servicios públicos. Sí, pero... Y en La Laguna, en general. Fíjate que el alumbrado... El alumbrado y la basura yo no lo veo tan problemático. Bueno, el pavimento sí, pero es que el pavimento es un tema porque nosotros, los que pagamos impuestos, subsidiamos a los que usan carro, o a los que usamos carro. Y ustedes pagan ISN aparte, ustedes empresarios. Bueno, que en Coahuila el acuerdo es que se use en obra. Sí. Y pues no lo usan en obra. Así es. ¿Quién sabe en qué lo usan? Así es. No sé cuál es el acuerdo en Gómez, si hay un acuerdo similar. Hay un acuerdo en donde participa la iniciativa privada y dice, oye, ¿en qué lo vamos a utilizar? Y ya se ponen de acuerdo hay que hacer estas obras, estas obras, estas obras. Y ha funcionado muy bien con los gobiernos anteriores, nomás que pues Aisburgo vació todos los fideicomisos y el impuesto sobre la nómina también incluido. Te voy a hacer una pregunta que seguramente si alguien llegó a este punto del podcast, ¿por qué no se la han hecho? ¿Por qué partido va? ¿Cuál es su pretensión? Pues tiene soluciones para todo. Entonces, ¿tienes alguna intención de...? No, fíjate que yo me desilusioné mucho de la política. Ya no me he entusiasmado porque, híjole, es bien puerca la política. La verdad. La conclusión perfecta, güey. No, no, es puerquísima. Y quieres dar soluciones. No, es que se quiere ganar dinero. O sea, todos piensan que es pura, que es puro negocio y luego los partidos están fatal todos. O sea, no hay ni por dónde irse, güey. Sí, cada vez más. Cierto que la economía, tanto de los trabajadores de gobierno, de toda la derrama que hay desde gobierno a los trabajadores, tanto como de las empresas que se benefician en una especie de simbiosis de, pues, yo te apoyo para que tú quedes y tú me apoyas con contratos, pues, acumulan demasiado de la economía que debería de ser libre y que debería de estar posibilitada para todos los demás. Entonces, hay un pedazo muy chiquito de dinero que sí está circulando, pero al que pocos, yo creo que los ciudadanos que no estamos, que no recibimos de ninguna manera gobierno ni trabajamos en gobierno ni tenemos contratos con gobierno ni nada, pues, nos queda un pedacito muy chiquito de pastel y eso evita que sigamos creciendo como sociedad porque realmente somos un chorro. Entonces, este, pues, creo que mientras no se solucione y no se ciudadanicen procesos, es lo que tú decías. que yo creo que la riqueza no debe provenir del gobierno, o sea, debe ser facilitador y debe ser controlador, esos que dicen como tu ídolo de Argentina, Miley, Miley, bueno, Miley, ah, no, como Miley que dice que el todo, el capital, el capital es imperfecto porque si dejas todo en manos del capitalismo, luego pasan cosas como la esclavitud, que eso fue un resultado del capitalismo, exactamente. Entonces, el gobierno debe decir, a ver, espérate, espérate, hasta acá, oye, ahí, hasta acá, o sea, espérate. ¿Cuál sería tu tope? ¿Cuánto puede ganar una persona máximo? Yo creo mucho en el, en la socialización de la riqueza, como el tema de los países escandinavos, por ejemplo. Sí, no hay pobres, pero no hay multimillonarios. O sea, yo le he preguntado, tengo una hermana que vive en España ya hace muchos años, ella ya prácticamente ha vivido más allá que aquí, le decía, oye, ¿dónde están los barrios donde trabaja la gente, por ejemplo, obrera? Dice, mira, yo desde que he venido aquí, por ejemplo, en el piso donde vivo yo, en el edificio donde vivo yo, vive el carnicero y vive, o sea, todo así, qué padre, qué padre que podemos mirar eso. ¿Y ella qué hace? Ella se dedica a tecnologías de la información, a mercadotecnia y a tecnologías de la información. Este, su esposo tiene un despacho de tecnología. No digo, pregunto no por metiche, sino para comparar del carnicero con qué, ¿no? Ah, sí. Pues si es de tecnología, sí gana lana. Sí, sí, y mercadotecnia. Entonces, está muy padre eso, tenemos que aspirar a eso y también los, tenemos que cambiar el mindset de los, de los empresarios. O sea, por ejemplo, esto del aumento del salario mínimo estuvo muy bien y de las vacaciones estuvo muy bien. Y San María Alcalde. Y están por, bueno, está escuchando hoy en la mañana que ya están por sacar del congelador, ahora sí, la de la Guinaldo. Ah, sí, sí. Porque si la mayoría pagan 15. Pero fíjate, es lo que les digo yo, a la otra vez tuvimos un encuentro con los reguladores del momento ciudadano, que Patricia Mercado es muy brillante y es una política muy ejemplar y ella trae mucho el tema. Le digo, oye Patricia, pues qué padre que podamos aspirar a que seamos como los países escandinavos. Desde cuenta, estamos como Suiza en prestaciones, en prestaciones laborales, pero estamos como Haití o como Níger en seguridad porque llegan los de la CATEM y te extorsionan allá en Gómez Palacio y este, o sea, no puede ser. O sea, ponle condiciones al empresario para que desarrolle y para que reparta la riqueza más, de otra manera, más equitativamente. Yo creo que eso va a suceder, pero no es así de que, oh, y los empleos ya estamos como en Suiza. la jornada laboral al rato la quieren reducir también, que es un costo, está bien, pero también dale, o sea, llegan y te extorsionan, llegan y luego unos impuestos que no vienen al caso, o sea, no, nada más hay muchos patrones que ni las, o sea, los tienen trabajando 12 horas, o sea, si reducen los días van a trabajar realmente lo mismo. Y si trabajas 11 horas se te ven así mal. Sí, o sea, de tu jornada laboral de 8 horas no es que las 8 horas cincho estés así, o sea, tienes un tiempito muerto por ahí y así, o sea, a lo mejor sí puedes hacer más eficiente tu desempeño en el trabajo. Pero fíjate, los principales problemas de Gómez Palacio volvemos es la desigualdad social, definitivamente. A mí me impresionaba y me impactaba mucho cómo íbamos allá por la planta que está de Pilgrims, allá por la carretera de Chihuahua. Y atrás están las comunidades que han ido Aguilar, La Plata, La Platilla y las playas. Son comunidades como de 30 casas cada uno, son diferentes ejidos y son como de 30, 40, 50 casas, son chiquitas. Y luego ibas, que es esperanzador, ibas y, oigan, ¿qué problemas hay? Todo eso, no tenemos agua. Y volteabas alrededor, güey, y estaba lleno de alfalfa, güey. Verde, güey. ¿Qué tan miserable puede ser un agricultor para no dejarle un chorro? ¿Cuánto te demandan 30 casas? No le podrás dar 30 casas a agua. Nada comparado con lo que exige un... O sea, esa desigualdad social, no puede ser posible que seamos tan... La colonia a la que fuimos, ¿no? O sea, allá, la Camilo Torres, pero más arriba, este, se vuelve lerdo. Pero lerdo no reconoce el territorio, aunque cartográficamente está en lerdo. Y en Torreón lo reconoce en el sentido de que ellos tienen credencial de Coahuila. Pero como nadie en general lo reconoce, pues no tienen luz, no tienen drenaje, son como unas 100 familias, no tienen absolutamente nada. Y Cermeño ahí lo que hizo es que sí les puso una como bomba de agua y una señora controla el tema para que tengan agua. Híjole. Pero nada más. Luz se cuelgan de abajo, la basura obviamente ni siquiera alcanza a subir. Y hacen del baño en el suelo, en letrinas. Sí, los policías aprovechan ese limbo que será como un lugar sin ley. Ah. Una tierra flotante, sí. Sí, un territorio flotante dentro de la laguna que no reconocen ni Torreón ni lerdo. No son como los jicapús que son americanos y son mexicanos, no, estos son los en mundo de nadie. Un regidor de Torreón se llevó ahí a la gente que ya no podía pagar renta abajo. Este regidor se murió. Híjole. Mauro Esparte. Y los dejó colados. Y se quedaron ahí y ya, y mucha gente adulto mayor. Dios lo tenga en sus santas planchas. Sí. Y ahí se quedaron y pues no les dan servicios públicos. No, hombre, qué mala onda, qué irresponsabilidad. Pero sí van a hacer campaña ahí. Ahí sí. Estaba lleno de lonas de políticos de todos los partidos. Sí, de todos, realmente todos quisieron abusar de esa parte. Oye, pues, ¿qué conversión es conversación sota? La disfruté mucho porque pues sí analizamos bastante y coincidencias entre Torreón y Gómez pero a la vez como si fuera Springfield y Shelbyville, ¿no? Cada quien con sus problemas este, diferentes también por las formas en que se hace política ajena entre Coahuila y Durango. Muy fascinante cómo estamos tan cerca y a veces este, hay mucha distancia en cuanto a pues cosas que vivimos, ¿va? Muy, muy interesante. Qué gusto tenerte acá. Gracias, Géron. Espero también lo hayas disfrutado. Sí, la verdad estuvo muy padre y luego se pasa el tiempo bien rápido. Bien rápido, hombre. Los podcasts tienen esta característica de que uno profundiza más pero se acabó el tiempo rápido. Sí. Oye, pero este, yo sí les diría no hay que desesperanzarse de ninguna manera ni por el cambio climático ni por la política y no. Haz tu cambio alrededor. O sea, es que tú dices, no, es que el presidente municipal, a ver, güey, empieza con tu casa, empieza con tu manzana, no saques la basura cuando no la debes sacar, agarre el perro y que no se haga popó en todas partes. O sea, eso suma porque si no, eso va escalando. Barre tu pedazo de banqueta, ¿no? Claro, claro. Oye, desde hablarlo, o sea, el tema de, a lo mejor hay juntas vecinales que uno no quiere ir porque qué huevos, para qué hablamos de eso. Hay que ir y conversar y discutir. No cruces tu carro en la cochera, en la banqueta, respeta. todo, cabrón. Todo cuenta. Pues ahí está. Bueno, pues muchas gracias por venir, qué gusto tenerte acá. Jorge, Gerardo. Y, pues a ver, ni hablamos de salud que era el punto, era un poco lo que quería. Bueno, hubiéramos abierto como frutas y verduras. Hubiéramos abierto una cheve y no más salud para mencionar algo de salud. Ahí se quedó pendiente de ese, pero ahí luego platicamos que es un tema muy interesante ahorita como el Seguro Social, principalmente el Seguro Social, ha dejado de atender a los derechohabientes y cada vez más se está yendo a lo público, a lo privado. A lo privado. Lo público se va a lo privado. O sea, salió en el estudio del Coneval. Sí, de hecho, en Salión están haciendo tres hospitales privados. Fue el fracaso del Insabi. Así es. No, funciona el Insabi y ahí queda en el imbo mucha gente. Y eso es bien preocupante también. Dejamos ahí un continuará. Sí, muy grande también. Gracias por vernos, nos vemos. Muchas gracias. Libertad en Comunicación Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Zulirradio.com Suscríbete en Spotify a la próxima. ¡Gracias por ver! Gracias.